Te presentamos House of Gods, una marca nueva pero candidata a ser líder en latinoamerica con respecto a lo que es merchandising de bandas de metal, y te explicamos el porqué. Todos los productos que compres a través de esta página son productos oficiales de las bandas, o sea, vas a tener acceso a diseños de primera calidad, que no están disponibles en ningún lado, y además el dinero de las compras que se generen van a ir directamente a las manos de tus artistas favoritos, por lo que con cada compra aportas para que ellos puedan seguir activos y creando el arte que tanto nos gusta. Aparte, gracias a tus aportes, hacen donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal, para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar. Así que, si necesitas merch oficial de tus bandas favoritas, pedíselo a House of Gods. Envíos a toda latinoamerica. El año pasado fue el guitarrista Jim Rood quien reveló que Slip nos estuvo trabajando en un nuevo álbum. Luego Corey Taylor habló de la nueva dirección musical, y ahora el percusionista Sean Crahan es quien confirmó y reveló nuevos detalles, sugiriendo que el grupo podría terminar de grabar a finales de julio, y que con suerte podrían lanzarlo a finales de este año. Además, este va a ser el último disco de la banda con Roadrunner Records. En una entrevista, Clown reiteró una afirmación reciente que hizo sobre el próximo material, la cual había hecho también Corey en los últimos meses. Y ambos coinciden en que Slipknot llevó su música en una nueva dirección, una que los hace desafiarse a sí mismos en el proceso creativo, ya que es completamente diferente. Clown también informó que Slipknot tiene la intención de separarse de Roadrunner Records. Es por esto que la banda se encuentra tan activa en los últimos años. Y sobre este tema, Clown dijo, Están sucediendo muchas cosas, una, nos vamos a retirar de nuestro sello, después de que salga el nuevo álbum, y al fin me sentiré libre. No tiene nada que ver con quién será el siguiente sello. Solo tiene que ver con, aléjate de mí, maldición. Esto nos detalla que ya están cansados de la gestión de este sello, ya que si bien son conocidos por tener algunas de las mejores bandas firmadas bajo su nombre, también son conocidos por ponerles muchos palos en la rueda a las bandas. Un ejemplo de esto es la banda de Death Metal Suffocation, quienes querían trabajar junto al productor Scott Burns en su disco Breeding the Spawn, pero el sello no les permitió ni trabajar con él en el álbum, ni trabajar en el mismo estudio en el cual trabajaron para su disco debut. Por lo cual, el sello dedicó la mayor parte de su presupuesto a producir bandas de Nu Metal, que vendían más que las bandas de Death Metal, razón por la que invirtieron muy poco para producir a Suffocation. Con respecto a los tiempos, el percusionista reveló que Slipknot con suerte va a publicar el sucesor de We Are Not Your Kind de 2019 a finales de este año 2021, ya que todavía se encuentran en proceso de composición y grabación. Todavía tienen mucho tiempo para completar la grabación, y esperan estar listos para finales de julio. Además, la banda que también confirmó el Nodfest 2021 en Colombia, Chile y Brasil. Gracias. 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 Gracias.